Música 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 Cuando el hombre lo vas con licores es que sus amores no lo van a olvidar Cuando el hombre lo vas con licores es que sus amores no lo van a olvidar Se rique con cance de tiempo para ser la cantina de acción de borrachar Se rique con cance de tiempo para ser la cantina de acción de borrachar Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate que en un tiempo durante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate que en un tiempo durante yo fui Música 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 Música